Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, durante casi dos años fui mensualmente a ver las obras, las anunciadas obras del tren Santa Fe Laguna Paiva. Recordemos que este servicio fue anunciado en el mes de mayo de 2021 y yo comencé a ir a ver en enero de 2022. Había un hermoso cartel informando al respecto. Si quieren pueden buscar y ver los vídeos en este pequeño canal. Pasaban los meses y las obras no llegaban. La noticia de la construcción de los apeaderos no se hacía realidad. Se hicieron algunos arreglos en la vía y cambio de rieles. Eso sí se hizo, por donde pasan los trenes de carga. En julio del presente año 2023 se anunció el llamado a licitación para la construcción de los apeaderos. Que no sé en qué quedó, si resultó desierta la licitación o se le adjudicó a alguna empresa. No lo sé. No encontré más información en los medios. Como tampoco encontré información sobre el dinero anunciado que iban a destinar a esta obra. No sé si la nación envió el dinero, si envió una parte y con eso se arreglaron vías y cambiaron rieles. O si enviaron todo el importe. ¿Qué se hizo con ese dinero destinado a la construcción de los apeaderos o paradas? El 25 de septiembre, hace más de dos meses, se hizo la prueba de vías. Muy emotivo el momento de ver nuevamente un tren de pasajeros. Pero nada más. Y bueno, este gobierno ya se va en unos días, tanto en nacional como en provincial, y los santas vecinos que queremos los trenes, quedamos con la tristeza de no ver en funcionamiento este tren. Una promesa no cumplida. Y el gobierno que llega me parece que no tiene interés en llevar a la práctica este proyecto. Bueno, quiero agradecer a las personas que miraron este y otros videos del canal, a los comentarios que han hecho, a los que brindaron su apoyo. Sin ser yo un profesional de la comunicación, quise en este tiempo aportar mi granito de arena por la reactivación del ferrocarril en Santa Fe, y para que quede grabado como testimonio. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy domingo 26 de noviembre de 2023, a dos meses de la prueba del tren Santa Fe-Laguna Paiva, vengo a ver aquí al lado de la estación Belgrano, donde deberían estar construyendo el apeadero, la estación, con el punto de partida del tren Santa Fe-Laguna Paiva, pero no encuentro ninguna obra. Es una historia repetida, no hay obras, se hicieron los anuncios, pero nada.